Y en este vídeo vamos a ayudar a destruir torretas o cámaras de vigilancia muy fácil, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EIVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, a ver, esta misión la podemos completar en varias ubicaciones. Las típicas ubicaciones, tenemos suiz sanguinaria, solas helénico, retiro relajante, tenemos bahía burbujeante también, que son prácticamente los lugares donde están los nuevos botitos y tal. También por ejemplo en Ciudad Megala pueden hacer y en asentamiento arbolado, pero creo que en estos dos lugares solamente hay como que si una torreta y no hay muchas cámaras. Entonces lo que yo recomiendo es que sea o solas helénico, retiro relajante, suiz sanguinaria o bahía burbujeante, cualquiera de estos cuatro lugares. Ahora por ejemplo yo estoy aquí en Bahía Burbujeante y vamos a buscar primero las cámaras, las cámaras se encuentran como se imaginarían a los alrededores. Por ejemplo aquí hay una, le damos un golpe y ya está, un disparo y ya se elimina. Por aquí vamos a buscar, mira aquí hay otra, le disparamos también y listo, ya tenemos dos cámaras eliminadas. Por este lado debe haber más cámaras, por lo menos una tercera o una cuarta cámara. Aquí hay una tercera cámara y listo, ya habíamos tres en esta misión, muy sencillito. Luego si venimos aquí a la parte de atrás de esta estructura, tenemos una cuarta cámara y creo que hay una quinta, creo que hay una quinta, pero de todas maneras si no pues vamos a avanzar en el medio. Mira aquí está una quinta cámara y ya está, gente en esta ubicación la pueden hacer sin ningún problema. Vamos a dispararle esta quinta cámara y listo, desafío completado. Tengan cuidado con los enemigos y tengan cuidado por si acaso alguien más quiere venir a hacer la misión en este lugar. Pero como pueden ver es muy fácil. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Podemos ver aquí y nos vemos en la próxima.